por un músculo está naciendo, mira está naciendo que me bote, que capacidad me dejan nacer anoten bien como nace el muerto negra, y eso que llevas a las mujeres me lleva a una cosa que leí el otro día a como como maltrataban a la mujer no solo con estos experimentos de la ignorancia en la época medieval ¿sabes lo que le hacían a las mujeres que eran chusmas? no, le colocaban algo y se llamaba las doce la cumbia la cumbia la cumbia ya pasó la cumbia la cumbia la cumbia la cumbia se quejá de la barbie y traes espumante abrí el té pero yo lo cierro yo lo pongo muy caliente y lo cierro cuando abrí la tapa cumbia feliz la cumbia feliz la cumbia feliz la cumbia me ponían a las mujeres que sospechaban que era chusma una cosa para que salga en publica que se llamaba brida del regaño ¿qué es la brida del regaño? y hay fotos mirá cansame el celu el celu este para que nos mire ¿conocen la valga que es esa pelota que se pone si cuando para coger rienda bueno la brida la que te gustaba yo sabía que se llamaba valga toda la vida me la metieron en la boca y no sabía que se llamaba valga que bueno cuando no sabes como se llama te lo meten igual las mujeres que eran sospechadas muy madonna de wow que fuerte para que no hablen y la hacían una temporada que puede ser la condena de una semana días o meses subámoslo en las redes chicos acá del grupo Sachichón que están por ahí que fuerte es muy fuerte la imagen de la mujer como una brida como una como si fuera algo que le ponen a los caballos una como comía como se llama una mordaza de cuero pero agarrada en la cabeza y y cerrada atrás cosa que nunca la puedas no te la puedas sacar que no puedas abrir la boca que morgoso que tremendo pero a los hombres no a los hombres no siempre a las mujeres los hombres no son chumas dale digamos era solo para las mujeres esto fue en el siglo XVI en Escocia e Inglaterra para que la gente quiera ver ponen brida del regaño y van a ver las imágenes espeluznantes que hay y a las mujeres las trataban así che esta chusma brida el A de adúltera se le ponía una A a la mina que era adúltera la letra escarlata es eso la A de adúltera que la tenían que llevar todo el tiempo en sus vestimientos en todos lados una A que dijera que era una adúltera es la letra escarlata Edimburgo todos esos lugares Escocia eran bestias las bestias sí bueno y era un castigo medieval medieval reprimían así a las mujeres que supuestamente cometían el delito de andar hablando de veras igual también hay hombres como bien dijo Carlitos hay mucho hombre chusma entre chusmas entre una mujer chusma y un hombre chusma te puedo asegurar que el más chusma es el hombre y los iban a la mesa porque ahora se puso antes el hombre argentino y el tanguero el chusma era raro encontrar un hombre chusma después el hombre se puso chusma solo decidió sí, yo también quiero ser chusma el hombre chusma yo sé la que pero antes digo las viejas porque nuestro padre el hombre chusma no sabés que chusmeaba estaba todo el tiempo afuera trabajando y la mujer era la que se dedicaba más a la casa capaz que era como que tenía se aburría pero papá me contaba que se quedaban a veces en la casa y la veía a las tías que era muy divertido pasando revistas desde en el 30 porque les interesaba a la mujer siempre nos interesó qué pasa afuera qué pasa qué pasa en la vida de otra gente qué pasa en la vida de otra porque si no te dedicás a trabajar los chicos van creciendo es una vida bastante igualita bastante igualita toda, ¿no? y de ahí a la panadería en esa época era de ahí a la panadería de ahí a la panadería que se hace el pan vos sola vos qué clase de mujer me llegó a casa que no sabía hacer un pan la peluquería qué clase de mujer estoy haciendo un guiso bueno, y hace el pan también bueno, voy a la panadería igual ¿a dónde vas? porque quería hacer no tenés que ir a ningún lado te voy a poner la brida del regaño bueno, poneme, poneme me gusta le gustaba la brida le gustaba la brida del regaño me tapaba la boca qué feo que cuando la gente chusma qué feo que es a mí me gusta mucho chusmear en nuestros núcleos pero no llevamos si traemos claro nosotros en nuestros núcleos chusmeamos todo el tiempo no hacemos otra cosa uno es parte de eso también del chusmerío de diversión también de diversión pero que vive todo el tiempo chusmeando con el ojo afuera es una desgracia de vida qué desgracia de vida el que no puede hacer no tiene otra cosa más que el chusmerío a flor de piel es que el chusmerío es homicida el que lleva y trae el que me molesta es el que por ejemplo ejemplos una cosa es chusmear en una casa cerrado grupo cerrado siempre los mismos y hablamos de cosas ahora el chusmeo del radiopasillo que nosotros lo tenemos mucho en las radios que te llega todo y sabés que hubo un boludo o una boluda que fue el primero que abrió la boca ¿sabés que alguno dijo ¿sabés? no ahí se comienza la verdad si pero no dirás nada te lo digo a vos si, si, si pero parecería que no y eso vos después pasan dos días y te llega de nuevo pero distinto ya se tejió ya se tejió en el medio ¿sabés lo que me dijo la negra? que un chusmerío está atorgenado no pero no le digas a nadie no, pero no le digas que te lo dije yo me dijo alguien sí, me dijo alguien pero no me lo dijo pero también ella sabe lo que me había dicho que no, no, no cuando estaban estaban todos que hijo de puta que estaban todos y él también no él y ella no todos hijos de puta ¿sabés que te dijeron Marvin? a mí me dijeron que ella pasó el otro día por la oficina y después él ¿cómo? la esperó ¿cómo? que no escuché bien acá ya sabía que iba a ser por este lado y fue así ¿cómo que no escuché bien? ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí va hola, ¿qué haces? hola, mi amor mi vida enviosa hola, mi vida que se te ve que horror en las oficinas pasa mucho cuando se busca alguien de porque siempre tenés a uno a quien se le da y vuelta y pasa mucho con los chicos es una cagada es una cagada pero los grupos de pendejos cuando alguien no se banca a otro que es una forma de bullying muy espantosa muy espantosa que es decir que es algo que el otro no es por ejemplo no, no queremos estar con él porque es chorro y si no es chorro papi y hacerle la mala fama al otro como bien dicen el chusmerío es suicida y tiene razón Carlitos y aparte el chisme o el si, el chisme digamos una vez que se esparce no lo podés volver a recolectar es que el dueño del chimento el que apunta no tiene defensa alguna no hay forma es como la burla no hay forma porque aparte él nunca lo sabe de lo que se está hablando de él él nunca sabe que están diciendo todo eso de esa persona y por lo general se dicen esas cosas porque o no querés estar o no tenés las pelotas de decírselo en la cara o pero yo lo veo en los pendejos lo primero que hacen ahora es decir no, no queremos estar en la misma habitación porque es chorro ¿viste? hijos de puta callate la boca mierda pero qué clase de pero insisto ahí tiene que ver la educación de los padres ¿qué clase de pibe hiciste para que para no estar con alguien y para no compartir diga que es chorro? tremendo y cuando en el ambiente artístico también empiezan empezaban el Mupa el Mupa el Mupa chicos el Mupa en otra época y yo me acuerdo hasta Alejandro me decían no, es que no se haga chistes con el apellido porque es como una pilleta con Yeta y mirá lo que era lo que podía provocar nadie lo pensó porque cuando cuando tenés pero había esa cosa cuando te querían hacer mal o había envidia por algún talento este talentoso Yeta en el fútbol pasa muchísimo vas a un partido no vas nunca vas a un partido perdieron no vengan nunca más flaco perdimos por vos no, pero perdimos por vos hay los chabones no, pero es así es así sí hablaste recién de Urda Pilleta me mandó algo muy lindo escrito por Urda Pilleta y recitado como la mejor la señora Rita Cortés el alma sagrada de tus besos que no tengo mi amor quisiera ir contigo en el Torino el volante forrado de tigre vos con la guayadera y yo con un peinado espléndido y anteojos negros y te tocaría los muslos y te diría que linda verga tenés cacho pero vos no contestarías nada irías abstraído pensando en cherepanes aplastados por los tractores de pronto yo dejaría mi mano paseando por sobre tu bragueta no sé iríamos andando por una ruta deformosa quizá mudos borrachos aburridos acampando con la carpa marca cacique visitando luego el lago San Roque y a la noche junto al fogón se armaría la guitarreada y me acercaría y te tocaría y te diría cacho que buena verga tenés cacho pero vos seguramente irías a echarte una meada atrás de un árbol y yo quedaría solo enfrente del fuego con el tetrabrique en la mano y al final me decidiría y te diría ¿crees que te la sacudo acá? todavía no me matarías al contrario creo que te acercarías mi amor y me acariciarías un poco y entonces yo empezaría a transformarme en un pájaro con un pico blanco un pico que empezaría a taladrarte el cerebro y a absorberlo como si fuera la clara de huevo de una de extranjera cacho ella lo hace a rabalero es totalmente distinto yo lo escuché por Alejandro por Rapilleta Alejandro era todo para afuera y Rita te hace una cosa rabalera que estaba palabra no, no estás ahí estás ahí y si de eso ella todavía te canta no, no maravillosa maravillosa me acordé ahora y qué poeta maravilloso extraordinario poblado ¿quién tiene todas esas cosas? no, están en libros está vagones que transportan humo es uno de los libros que están todas estas cosas y hay muchas más viste porque él él hacía en papeles tiraba y después Dubati publicó Jorge Dubati Jorge Dubati publicó cosas de él y sí, tiene dos o tres libros o más bien qué lindo recordar a nuestro querido Gordapilleta que te lo trae le dije le mandé un mensaje a Rita le digo están los dos en el Torino están los dos se fusionaron vos y él en el Torino y nada y me estoy yendo a pasear con ustedes hermoso hermoso